El primer caso se presenta en el barrio Minas del Paraíso, el segundo caso en el sector del barrio La Floresta. Son actividades importantes que dan como resultado de los diferentes planes que se vienen desarrollando por parte del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y las diferentes especialidades en el puerto petrolero. Son resultados muy importantes en atención a que se ha identificado que la comisión de los delitos de impacto que viene afectando a la comunidad, estamos hablando del tema de hurto, en todas sus modalidades se viene realizando mediante la utilización de armas de juego. Estas personas quedaron con su respectiva intramural y esperamos que nos sirva para seguir presentando resultados importantes en cuanto a la reducción de estos delitos que afectan directamente a las comunidades.